A fin de vigilar y proteger a la población de rebrotes epidemiológicos, la Secretaría de Salud realizó este año el análisis de aproximadamente 7604 muestras de alimentos, agua industrializada y potable, con fines de vigilancia sanitaria a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. La titulara Alejandra Aguirre indicó que en el Laboratorio Estatal de Salud Pública se implementó un proceso de modernización y preparación técnica que permitió aumentar la capacidad de análisis de muestras, permitiendo que en el mes de junio de este año se haya realizado un total de 24.614 análisis para la mitigación temprana de brotes epidémicos, lo que representa que del 2017 al 2020 se ha registrado un aumento de 300% de muestras estudiadas para la vigilancia epidemiológica. El Laboratorio Estatal de Salud Pública cumple su función de unidad técnico-científica, que da certidumbre a las tareas de vigilancia epidemiológica y sanitaria, gracias al trabajo de directivos y del personal, que hizo posible que fuera uno de los primeros en el país en implementar la metodología diagnóstica del virus SARS-CoV-2. El laboratorio en 2019 logró el tercer lugar nacional y el reconocimiento a la competencia técnica. Mi nombre es Gaviera Tenaldes de Cancún Channel y Contrapunto Noticias.